Elí anda por calles rumorosas Elí anda tranquila y silenciosa Sin tu saber yo acaricio tu sombra Mas yo sé bien que tu voz no me nombra Mi bello amor me da pena mirarte Y ya jamás me verás suplicarte Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldito el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe La noche me hace al volver Enloquecer Cae la nieve Esta tarde no vendrás Cae la nieve Y mi amor de luto está Esta tarde no vendrás Grito al desesperar Mas cae la nieve Y no vienes a verme La noche me hizo pensar Que podría encontrar El recuerdo fugaz De una noche de amor Un mechón de su cabello A un conservo para mí Un mechón de su cabello Que desde hoy veneraré Que desde hoy veneraré La 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 No haces sufrir si escuchas De mis quince años El cantar Si ausente estés De las cosas Que mi adolescencia Fue a soñar Capricho fue Que sin querer Ya preparaba Este amor Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Por eso así Yo te lo cuento Y te lo canto A media voz Y mis manos En tu cintura Pero mírame Con dulzor Porque tendrás La aventura De ser tu mi Mejor canción La 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 La, 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 otra vez. La, 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 la. ¿Qué es eso todo esto? La, 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 la. La, 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 la. Muchas gracias.